Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 4 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Juan Carlos. Empezamos la práctica 2 y vamos a ver un tema nuevo que nos va a llevar 3 sesiones, serán varios vídeos, en los que vamos a ver cómo salir hacia el exterior. De momento, lo que hemos aprendido es cómo funciona el procesador y hemos aprendido algunas instrucciones básicas. Y para hacer un resumen rápido, aquí tenemos nuestro procesador, que es importante que se ejecuta o está en un chip. Aquí están internamente todos sus registros y cuando se ejecutan instrucciones, se realizan operaciones dentro de los registros. Las instrucciones que ejecuta este RISC-V se encuentran aquí en la memoria, en el segmento de códigos específicamente, y se van cargando en el procesador y se van ejecutando. Al ejecutar las instrucciones, se pueden realizar operaciones con los registros o bien se pueden enviar datos a memoria o leer datos de memoria, que es lo que hemos llamado las variables. Esto lo hacemos con dos operaciones que son el LOAD y el STORE. Y son las dos únicas operaciones que me permiten salir del procesador. Todo se ejecuta internamente, se hacen operaciones con registros y solo con LOAD y STORE es con las instrucciones con las que podemos enviar información hacia afuera o leer información hacia adentro. En este caso lo estamos haciendo desde la memoria. Bueno, pues en este mapa de memoria que ya conocemos muy bien, en la parte de arriba hay una zona que se llama la zona de mapeo de periféricos o zona de entrada-salida, de mapeo de entrada-salida, que son unas direcciones especiales que me van a permitir comunicarme con periféricos. Utilizando las instrucciones del LOAD y STORE, cada vez que hagamos un STORE en una posición de memoria que esté situada en esta región de memoria, en realidad no se guarda la memoria, sino que lo que va a ocurrir es que esto se va a enviar hacia los periféricos. La dirección de comienzo de esta zona de la memoria en el RAR, esto ya depende de cada sistema, pero en el sistema del RAR está definida a partir de la dirección FFFF0000. Aquí es donde están mapeados mis dispositivos de entrada-salida, son con los que yo me podré comunicar desde el procesador. Esto lo representamos de esta manera, aquí tenemos nuestros periféricos, el fabricante, pues coloca aquí los periféricos, los que sea, pues los LED de salida, display de siete segmentos, la pantalla, el teclado... Cada periférico está controlado por una serie de registros que están mapeados aquí en memoria. De manera que si hacemos un STORE en una posición de esta de aquí de memoria, enviamos un valor aquí, pues lo que ocurre es que sale al periférico que esté mapeado en esa posición de memoria. Y lo mismo para leer. Si nosotros queremos leer información, por ejemplo, pues de un teclado, pues el teclado la deposita en un registro interno que cuando lo leemos desde esta posición de memoria, en realidad, lo estamos leyendo del periférico. Lo interesante de esto es que, desde un punto de vista del procesador, los accesos a los periféricos son idénticos que los accesos a memoria. No hay instrucciones especiales de acceso a periféricos. Es exactamente igual que lo hacemos con las variables. De manera que si ya sabemos manejarlo a DSTORE para acceder a las variables, también sabemos manejarlo a DSTORE ya para acceder a periféricos. Y aquí veremos ahora unos ejemplos de cómo hacer esto. El periférico más sencillo que podemos tener en un procesador, pues es lo que llamamos un puerto de salida, que consiste en enviar 8 bits hacia el exterior. Y en el exterior podemos conectar, por ejemplo, LEDs. Esto es lo más sencillo. De forma que, mediante instrucciones de tipo STORE, pues tú puedes encender los LEDs. Los LEDs que tenemos en el sistema real, aquí en la placa hice una alhambra donde tenemos nuestro sistema real con el RISC-5, recordad, el RISC-5 está aquí dentro, aquí tenemos la FLASH, donde está la memoria, aquí tenemos unos LEDs. Estos LEDs están mapeados, en realidad es un puerto de salida que está mapeado en la primera dirección disponible, que es la FFFF000. De manera que si hacemos un STORE de un valor en esa dirección, se me van a encender los LEDs. En el simulador lo que ocurre es que no tenemos los LEDs y lo que vamos a ver es cómo ese valor que mandamos se almacena en la memoria. Pero en el sistema real lo veremos en los LEDs. Bueno, esto os lo he representado aquí en el dibujo de esta manera. Aquí tenemos los LEDs. De forma que si hacemos un STORE, una operación de STORE en esta dirección de memoria, esto, el valor que enviamos sale por los LEDs. Así, por ejemplo, si enviamos un valor muy típico que solemos enviar para hacer pruebas, que es el valor en hexadecimal AA, que se corresponde con los bits 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y precisamente como es un patrón que tiene un bit encendido, otro apagado a 1, 0, 1, 0, pues es un valor que usamos mucho en hardware para hacer pruebas. Pues si hacemos un STORE del valor AA y lo almacenamos en esta dirección de memoria, en realidad lo que ocurre es que esto va a salir por los LEDs. Y se nos va a encender un LED, el otro apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Si enviamos FF, que es decir, un byte que tiene todos sus bits a 1, se me van a encender todos los LEDs. Si el valor está a 1, se enciende el LED, y si el valor está a 0, el LED se apaga. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos programar esto y lo vamos a probar en el simulador. En el siguiente vídeo veréis cómo este mismo código se ejecuta en el sistema real y cómo se encienden los LEDs. Pero aquí de momento nos vamos a centrar en el simulador. Así que vamos a empezar un programa nuevo desde cero y vamos a decir que este es un ejemplo de escritura de un valor en el puerto de salida de los LEDs. Es donde están situados los LEDs. No usamos variables. Vamos a acceder a posiciones de memoria, pero esas posiciones de memoria no están en el segmento de datos, están en la zona de periférico. Son direcciones aisladas. Entonces, directamente, no tenemos datos. Lo que tenemos es código. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que tenemos que acceder, hay que acceder, vamos a poner aquí la documentación, el puerto de salida está en la dirección 0xFFF 0, 0, 0, 0, 0. Que esto me lo da el fabricante. El fabricante me dice dónde tiene mapeado cada uno de los periféricos. En este caso, el fabricante de la placa, en este caso, he sido yo y lo he mapeado en la primera en la que me lo deja disponible el RARS. Y digo, venga, pues ahí tenemos unos LEDs, un puerto de salida con unos LEDs conectados. Entonces, lo primero que hacemos es para acceder a una posición de memoria, me da igual si es de datos, si es una variable o si es una posición de memoria que está donde está mapeado un periférico, siempre que vayamos a acceder a memoria, necesitamos depositar su dirección, la dirección de acceso en un registro del RISC-V. Esto es así por cómo está construido el RISC-V. Elegimos un registro, por ejemplo, el X5, pero podríamos elegir cualquiera y vamos a meterle aquí la dirección de acceso FFFF 0, 0, 0, 0. Ahora, a continuación, vamos a meter en otro registro, por ejemplo, en el X6, vamos a cargar el valor que queremos sacar por los LEDs, el que queremos escribir en el puerto de salida. Vamos a llamarlo, por ejemplo, vamos a poner el AA para enviar este patrón de un LED encendido, otro apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Una vez que tenemos ya el registro con la dirección y el registro con el valor, hacemos ya la aplicación de Store y hacemos un Store de palabra porque de momento solo sabemos almacenar palabras. Ya veremos más adelante que en realidad esto es un puerto que son bytes, lo haremos almacenando bytes directamente, pero aquí como hemos aprendido de momento la instrucción de Store la hemos aprendido con palabras, vamos a utilizarla el SW que es para almacenar una palabra. Pues vamos a almacenar el registro X6 que contiene el valor a sacar por los LEDs en la dirección donde están mapeados estos LEDs que la he metido que la he metido en el registro X5 y ahora ya a continuación terminaríamos nuestro programa que esto ya lo veremos más adelante utilizamos las instrucciones especiales que pongo aquí y que ya veremos en las siguientes sesiones que es lo que significa esto. Bueno, aquí tenemos ya nuestro periférico vamos a grabarlo tenemos nuestro programa de acceso a mi primer periférico lo grabamos lo ensamblamos y lo empezamos a analizar lo primero que vemos es que la pseudo instrucción LI que ya la conocemos queremos meter un valor de 32 bits en el registro X5 vemos que en realidad el ensamblador me lo ha convertido a dos instrucciones reales hasta ahora habíamos visto que la instrucción LI me la convertía solo a una instrucción aquí me la ha convertido a dos y es que claro estos son 32 bits y el código máquina son 32 bits entonces en la instrucción de 32 bits pues no me cabe si meto los 32 bits directamente con la dirección pues no tengo información para más no tengo espacio para meter los registros ni más información de la instrucción del registro X5 ni que es una instrucción de tipo LI o en este caso de suma entonces esto hay que hacerlo con dos instrucciones ya veremos más adelante los detalles pero que sepáis que es una pseudo instrucción y que en este caso está dividido en dos por tanto si queremos saber cuánto ocupa este programa no miramos estas instrucciones de aquí estas son las fuentes sino que miramos estas de aquí bueno pues si ejecutamos paso a paso dos veces ahora efectivamente en el registro X5 tenemos almacenado el valor de la dirección donde está donde el fabricante me ha dicho que está mi puerto de salida ahora en el registro X6 cargamos el valor que queremos sacar por los LEDs que es el valor AA y ahora ya con esta instrucción de aquí hacemos el almacenamiento que va a ser en realidad una escritura en el periférico pero para nosotros es exactamente igual que una escritura en memoria y cuando le damos aquí vemos que aquí la ventana del segmento de datos me ha cambiado y ahora originalmente lo que estábamos visualizando al principio por defecto es el segmento de datos que esta es la dirección que conocemos de donde empieza así es como ha empezado el programa pues automáticamente al hacerse este store el simulador me ha cambiado aquí a mostrarme la dirección donde se ha realizado el store que es la FFF000 que está dentro de la zona de periféricos de entrada y salida y aquí podemos ver como efectivamente en esa posición de memoria se me ha grabado ahora un cero y luego están ya las instrucciones de terminar vamos a resetearlo si hacemos un reset vemos que esto se me resetea y se me pone aquí por defecto el segmento de datos vamos a cambiarlo manualmente aquí nosotros al segmento donde están los periféricos vemos que en esta posición donde tenemos los LEDs los LEDs están apagados porque lo tenemos aquí todo a ceros pero si ejecutamos el programa de golpe vemos como efectivamente aquí se me meten los valores eso es todo lo que podemos hacer en el simulador porque aquí no tenemos los LEDs no tenemos los LEDs y no lo podemos ver en el sistema real este programa veremos como me escribe estos valores aquí en los LEDs para terminar esta parte sencilla y antes de probarlo en la FPGA de verdad vamos a ver cómo definir constantes y es que cuando empezamos a hacer programas veréis que vamos a utilizar muchas constantes numéricas aquí estamos utilizando esta constante que bueno en realidad es una dirección pero es un número es un número 32 bit que lo estamos usando aquí como una dirección aquí tenemos este valor un valor de 8 bits es que es un número constante en general en cualquier lenguaje de programación que estéis utilizando siempre son buenas prácticas de programación definir estas constantes como identificadores darles un nombre en vez de trabajar directamente con los números cuando aparecen números directamente en un código los llamamos números mágicos cuando tú estás escribiendo el código tú sabes perfectamente lo que significan estos números pero si este programa se lo das a otra persona la persona al leer esto ve números y no sabe a priori no sabe lo que son son números mágicos de dónde ha salido este valor por qué es este valor esto qué es qué significa bueno pues para mejorar la elegibilidad de los programas y hacerlo menos propensos a cometer errores pues definimos las constantes que en el lenguaje ensamblador tenemos una directiva que se llama E QV que es una equivalencia y aquí podemos definir una constante por ejemplo vamos a definir la constante valor y le vamos a dar el valor que queremos sacar por los led que en este caso es el AA y lo sustituimos aquí y lo vamos a poner aquí valor vamos a ver lo que ocurre si ahora esto lo ensamblamos fijaos que aquí en mi código fuente aquí me pone que le estoy dando al registro XA y le estoy metiendo el valor dado por la constante valor que está definida aquí pero si esto lo ensamblamos vemos aquí la parte de la fuente directamente el ensamblador ya me lo ha cambiado aquí no me pone no me pone la constante el ensamblador en cualquier sitio del código que vea la constante valor lo va a cambiar por su valor real y luego a partir de aquí ya va a empezar a hacer el resto del ensamblado que ya conocemos pasar las pseudo instrucciones a instrucciones básicas y las instrucciones básicas a código máquina pero aquí tenemos otra constante que es esta que esta es la dirección del puerto de salida hombre es un número mágico pues vamos a ponerlo también como constante vamos a darle una equivalencia y lo vamos a llamar por ejemplo LEDs y vamos a poner aquí su valor FFF 00000 y aquí ponemos la constante de manera que ahora pues se ve más claro aquí sabes que estás trabajando con los LEDs estamos cargando la dirección de los LEDs aquí estamos cargando el valor y aquí ya lo establecemos el valor de los LEDs escribiendo en el puerto de salida pues a partir de ahora siempre vamos a utilizar las constantes salvo en ejemplos muy sencillos pero en general yo en todos los ejemplos intentaré meter constantes porque son buenas prácticas de programación y yo os animo a que vosotros también utilicéis estas constantes de programación ahora en el siguiente vídeo vamos a ver esto mismo pero cómo funciona el sistema real esto no es parte de la asignatura en el laboratorio en la red Juan Carlos no tenemos las placas reales y esto no no vais a tener exámenes de esto ni tenéis placas ahí para probarlo pero simplemente os lo quiero enseñar para que veáis que cómo lo podemos aplicar tal cual lo tenemos aquí en el simulador no lo podemos llevar a un sistema real esto es todo yo soy Juan Academy que el RIGS 5 os acompañe